Muy bien amigos, es Imágenes en Vivo, desde Trujillo hasta... Bueno, quisiéramos escuchar el relato, pero lo que vemos son hinchas, en todo caso, ¿no? Se vive la ilusión de la hinchada de la César Vallejo ante la llegada de Paolo Guerrero. Finalmente es quien se suma el día de hoy a los entrenamientos tras los hechos que ya todos conocemos, ¿no? Las reuniones, primero que nada el firma contrato el 2 de febrero del presente año, luego desiste de formar parte del cuadro, aduciendo justamente el tema de la seguridad en la libertad, la seguridad en Trujillo y las amenazas que habría recibido su familia. Luego se produce la negativa de la César Vallejo de aceptar esta postura de Paolo Guerrero para dar pase a las negociaciones y a las reuniones que finalmente llevan esta resolución, la llegada de Paolo Guerrero a Trujillo. 10 con 27. Ahora sí, vamos a escuchar a César Acuña Peralta cuando llegó al aeropuerto de Trujillo para esperar a Paolo Guerrero. Vallejo, básicamente ya el arribo de Paolo Guerrero a la ciudad de Trujillo. Más tarde a las 11 de la mañana debe estar llegando Paolo. Sale 10 de la mañana, 11 de la mañana acá, y bueno, creo que, como lo dije anoche, la alegría para Trujillo, la alegría para el Perú y la alegría para la selección peruana, porque creo que Paolo tiene mucho que aportar. Y nosotros como club, bueno, es una, creo que es un gran logro, porque vamos a tenerlo a Paolo acá durante todo este año, ¿no? ¿Qué pasó para que todo se solucione, don César? El hincha se pregunta eso, porque el hincha trujillano, estamos desde ayer aquí en RPP, el hincha trujillano se pregunta, y hasta ahora está incrédulo si viene o no. En todo caso, ¿qué pasó para que todo cambie? ¿Hubo mucho diálogo entre César, entre Richard y Paolo? Bueno, ahora, tranquilidad de las hinchadas. Ya ahora, a las 11 de la mañana, en avión privado, llega Paolo. Y eso se ha logrado en base al diálogo. Creo que Richard con Paolo y los abogados han dado una muestra que conversando, que dialogando, se puede llegar a unos acuerdos. Y creo que, reitero, mira, se ha cumplido el contrato, y lo más importante, las dos partes se hemos quedado contentos, ¿no? Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho entender a Paolo, que más seguridad, que Trujillo, creo que definitivamente Trujillo lo va a cuidar, es un ídolo peruano, y creo que todos van a ser piensas. Dice que usted va a ser el guía hoy de Paolo para hacerle conocer algunos lugares de Trujillo que él todavía no conoce. No iría bien, usted viene, oiría, llega a las 11 en punto de la mañana acá, Richard lo va a hacer conocer todo Trujillo, luego va a ir a donde va a vivir, a las 4 de la tarde va a estar entrenando, entonces creo que esa es la noticia. Se van directo a la casa, a la casa donde va a estar Paolo, directo, se va a parar. Bueno, lo cierto es que llegan acá al aeropuerto, de ahí van a caminar Trujillo, van a ir a la casa, y luego van a estar acá. ¿Dónde viene el rebuano para su familia también, verdad? ¿Dónde viene el rebuano para su familia? Bueno, ingeniero, nos podría decir más o menos, dentro de las conversaciones que tuvieron la familia de Paolo con Richard, ¿se le dijo algo a doña Peta que estuvo afectada por algunos mensajes que llegaron? ¿Nos podría dar algunos alcances, por favor? Bueno, se le dio la seguridad, que bueno, es normal que tiene que preocuparse por su hijo, que lo vamos a dar toda la seguridad, y creo que el mensaje fuerte fue, dije, creo que Paolo no necesita seguridad, Paolo es un ídolo de los peruanos, lo van a cuidar, y que la verdad, yo estoy convencidísimo que Paolo se va a entender muy bien con Richard, se va a ganar el campeón, más, se va... ¿Un mensaje a Roberto Mosquera, el técnico de la Universidad César Vallejo, que está esperando el 9 ya? Creo que ahí tiene el 9, y ahí están los goles. ¿Cuántas presentaciones tendrá Paolo? ¡Gracias!